Yo quisiera transmitir lo siguiente, cuando se mire la historia de Colombia, la historia energética y saludo también muy especialmente a los miembros de la CREG, nos daremos cuenta que en el periodo 2018-2022 empezó la gran revolución de las energías renovables en Colombia y esto no ocurre de la noche a la mañana, eso requiere visión y yo por eso hoy quiero empezar por reconocerle al senador José David Name el haber sido el precursor normativo de las energías renovables en Colombia. Yo recuerdo cuando empecé mi tarea como senador de la República, hablaba con José David varias veces, mucho hablábamos sobre estos temas y además, aparte de la amistad que unió a nuestros padres, teníamos esa unión por las energías renovables y José David me decía, habíamos sacado la ley 1715, pero no se ha implementado, no le han dado impulso. Y yo recuerdo, señor ministro, que era difícil convencer de que este era el camino. Pero toda crisis trae una oportunidad, hacia el año 2017 el país tuvo una situación bastante calamitosa por un fenómeno de la niña y entonces, perdón, fenómeno del niño. Y entonces recuerdo que hablando con la CREG, le decía yo en ese momento a la CREG, hay que buscar un marco regulatorio que desarrolle la 1715. Y recuerdo las primeras visitas que me hizo Ricardo Sierra, doctor Vélez. Ricardo llegó a mi oficina como senador y yo le decía, renovables. Y aún en ese momento, sí, Celcia tenía unas ideas, pero no se había atrevido a dar el gran salto. Pues bien, yo creo que hoy también hay que reconocer que ha sido la presión de muchos, la perseverancia de muchos, la que nos ha permitido dar este salto. Como candidato a la presidencia, dije que íbamos a hacer el gran impulso de las renovables. Para ese momento el país tenía tan sólo 35 megas de capacidad instalada. Y yo me había puesto una meta, dije vamos a llegar a 1.500. Pues hoy tenemos entre proyectos instalados y proyectos por instalar para agosto del año 2022, 2.500 megas de energías renovables no convencionales. Es un salto enorme. Es pasar de menos del 0.3 por ciento de nuestra matriz energética en renovables no convencionales a dar un salto que va a superar el 14 por ciento. Y creciendo, porque también este año tenemos una nueva subasta de no regulados que va por 4.800 megas adicionales. Esto nos posiciona como el líder regional en la transición energética. Y hoy quiero también anunciarle al país lo siguiente. Gracias a todo este esfuerzo, Colombia ha sido aceptada como miembro de la Organización Internacional de Energía, como el país líder de esta transición energética en América Latina y el Caribe. Y lo felicito, ministro Diego Mesa, porque usted supo interpretar también este pedido mío desde el primer día. Vamos a trabajar en esta dirección. Hoy quiero también hacerle un reconocimiento a la exministra María Fernanda Suárez, la mujer también trabajadora. Usted fue su viceministro. Después usted asumió ese rol, ministro Diego. Trabajo en equipo. Visión de Estado que además está contenida en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Y por supuesto, también tengo que reconocerle a la CREG lo siguiente. La CREG entendió que teníamos que buscar facilidades de carácter regulatorio. Que no podíamos ver estos sectores con las mismas ideas del pasado. Que necesitábamos modernizar también esa visión regulatoria. Y hoy yo creo que eso es un paso importante. Falta más, pero seguimos avanzando. Y quiero también destacar lo siguiente. Hace seis meses estábamos en Bayunca, inaugurando otra granja solar. Y estaba conmigo el ministro Diego Mesa, estaba también el doctor José David Name. Y le dije, doctor José David, saquemos rápido una regulación que acelere este proceso. Y que además empiece a abrir otras fronteras. Almacenamiento, por ejemplo. La frontera también que era muy importante. Otras formas de energía, donde habláramos sobre todo del hidrógeno. Y donde también estableciéramos una política clara de captura y reducción de emisiones de CO2. Y hoy, aquí, en Candelaria, querido alcalde, querida gobernadora, estamos haciendo historia. Porque hoy acá se ha sancionado la ley de transición energética para Colombia, que va a ser una herencia que será siempre recordada. Y ha sido tal el alcance de esto, que por ejemplo ya salimos con la licitación o la subasta de almacenamiento de energía. La primera en América Latina y el Caribe. Mi reconocimiento para usted, viceministro Lotero. Lo felicito por el trabajo que usted le puso a ese ejercicio. Gracias a esa subasta, vamos a tener la primera planta de mega almacenamiento. 50 megas. Y esto va a habilitar el desarrollo de esta tecnología en nuestro país. Con almacenamiento que logramos más proyectos. Más proyectos para generar a partir de renovables no convencionales. Y donde también tenemos que dar los siguientes pasos. Hidrógeno, azul y verde. Que nos posiciona a nosotros también como líderes regionales en estas fuentes. De manera que esto es desarrollo. Pero esto también es desarrollo limpio. Y lo quiero mencionar por lo siguiente. El mundo produce al año 51 mil millones de toneladas de CO2. 51 mil millones de toneladas. Nuestra meta como planeta para evitar un colapso climático. Como lo han dicho varios analistas y recientemente lo ha dicho también Bill Gates en su publicación de su último libro. Hay que tratar de poner la meta cero. Pero eso no ocurre la noche a la mañana. Porque ese cero resulta que es derivado de alcanzar la carbononeutralidad. Porque todas las actividades humanas siempre están generando emisiones de CO2. Pues dice él en ese análisis que la más importante tarea para lograr esa carbononeutralidad es la transición energética. Es lograr generar más con energías renovables no convencionales y ubicar los hábitos de consumo también en esa transición energética. Y por eso nosotros no nos quedamos quietos tampoco en cómo articulamos estas energías con nuevas formas de consumo. Por eso también me llena de orgullo haber sido autor, coautor, ponente, defenderlo y después sancionar como presidente la ley de movilidad limpia. Porque si tenemos energías renovables no convencionales podemos apostarle a vehículos eléctricos que se llenan con esta energía. Y eso también muestra lo que Colombia es capaz. Porque aún en un año de pandemia como el 2020 las ventas de vehículos eléctricos crecieron más de un 70%. Y en lo que va corrido de este año ha crecido más de un 200%. Eso muestra que cuando hay las medidas regulatorias, cuando hay la energía, la ciudadanía también responde con hábitos limpios. Y seguiremos defendiendo esa movilidad limpia que hoy nos permite decir que Colombia tiene la flota de transporte masivo pública eléctrica más grande de América Latina y la flota de transporte de carga eléctrica más grande de América Latina. Esa es la demostración de lo que somos capaces como nación para lograr. Y yo quiero hacerle un reconocimiento al sector privado, doctor Vélez. Esto no sería posible si no tuviéramos empresas que piensan en grande y que le apuestan a esta transformación. Mire, con Celsia ya hemos estado en distintos lugares. Con Celsia estuvimos en Córdoba, con Celsia estuvimos también en el Espinal. Ahora estamos acá en el Carmelo, en esta planta maravillosa. Hoy quiero decir, cuando uno ve empresas que quieren apostarle a una transformación sostenible y viable de Colombia, así se logran estos proyectos. Buena regulación trae inversión. La inversión que trae, formación de capital humano. Aquí se están generando empleos para la instalación y el mantenimiento de estas energías renovables no convencionales. Y algo que también es muy importante, se está generando valor agregado. Yo le dije a la gobernadora hoy, y con eso termino, que este panel que acabamos de firmar es para que también entendamos que el futuro del departamento del Valle está en las energías renovables no convencionales. Y, particularmente, lo que está haciendo el Valle en energía solar, nos permite decir que Valle es sol y lo demás es loma. Este es un departamento que le apuesta a esa transformación. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.